Hace ocho meses, al inicio de la pandemia, este era el panorama en el clásico paseo baquedano. Hoy los bares y restaurantes funcionando con sus terrazas, luces, música y gente compartiendo, dan vida nuevamente a este tradicional paseo peatonal. Desde que reabrieron, hace unas semanas, los locales gastronómicos poco a poco se recuperan de la crisis económica que sufrieron por la cuarentena. No nos podemos quejar, la reapertura, si lo vemos desde el punto de vista económico y flujo de gente, la verdad que bastante bien. Si lo vemos desde el punto de vista de salud, yo diría, bueno, uno se, de repente, hay momentos como que se alarma un poco, porque ve que, bueno, en realidad ese efecto, claro, que hay movimiento, pero ese efecto de que en realidad, a pesar de las condiciones que impone el protocolo de salud, ya sean mascarillas, lavarse las manos, el alcohol gel y todo esto, la gente quiere volver a la normalidad. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, viendo los siete meses que tuvimos encerrados, y ahora abrimos y estamos felices que estamos pudiendo un poco, pero siga trabajando. Todo movimiento. ¿Más o menos aproximado de personas que hayan...? Bueno, de por sí hemos tenido gente haciendo fila para comer y eso, pero sí, nos ha estado yendo bien. Quizá hubiésemos podido abrir todo el local, pero no podemos, solamente atendemos lo que es la terraza. Una reapertura que viene con una responsabilidad de hacer que los clientes cumplan con las medidas sanitarias establecidas por la autoridad al consumir en alguna de las terrazas. Yo te diría que en un 99% la gente lo toma bien. Siempre hay alguno, pero mira, son los que menos. No, no, pero la gente sí es receptiva, receptiva. Nosotros, por ejemplo, aquí en Casino nos encontramos con la situación de que la gente viene y te dice, oye, es que quiero conocer adentro, mira, no, no, mira, el camino para ir al baño, ¿no? La ida y venida es lo que puedes ver, ¿no? Pero no, 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 no permitimos. Algunos que no hace, o sea, aún no está consciente que tomar la temperatura, que no lo dejan anotar sus datos, pero mayormente, mayormente gente que es muy, muy responsable y ellos toman la medida como municipalidad no indicado. Cada bar y restaurante tiene un aforo máximo permitido, funcionando hasta las 21 horas. Además, en algunos locales se realiza un registro de clientes, quienes deben dejar su contacto, permitiendo hacer una trazabilidad en caso de existir algún caso de COVID-19 entre la clientela. Gracias. 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 Gracias.